¡Es que no hay un año que como tú! ¡Uy, no hay un año que como tú! ¡Uy, no hay un año que como tú! ¡Uy, no hay un año que como tú! ¡Bienvenido, eh! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, eh! ¡Bienvenido, eh! ¡Bienvenido a un juego, eh! ¡Donde los mismos en el cuadro lo pintan, ciego! ¡No! ¡Si vamos al cenizo, ya vuelvo a sembrar! ¡Has de una parte suya el hombre tendrá! ¡Es que te va a ir a primer instancia! ¡No hay un año que como tú! ¡Has de una parte suya el hombre tendrá! ¡Has de una parte suya el hombre tendrá! ¡Oye, no hay un año que como tú! ¡Oye, se me ha dado a los dos de las dos! ¡No! ¡Has de una parte suya el hombre tendrá! ¡Nos vemos! ¡No hay un año que como tú! ¡Siento como el perro de traje! ¡Me esperaba ser de ser perro! ¡Solo tiempo hoy de tacto! ¡Con una sola y su espacito! ¡E incluso cuando es que eres bajo de pasto! ¡Exacto! El concreto de cielo con gato Delato, menos falsa que canta los gatos A cambio tu sema un poco mi rato Yo soy diablo, perro, y miedo a otro lado Inmortalidad 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 Como hago lo que está O desde poca hasta hoy sin novedad Se paga siempre en doleraje No te amo de nada No te amo y no necesito nada No hay más en la fuerza entre las nenas Si bien no estoy en cadena de fe A la muerte condenada Inmortalidad No hay más en la fuerza entre las nenas del sitio Chimotaridad Chimotaridad